Grupo Cero Televisión Hola ¿Qué decías? ¿Cumpleaños feliz? No, no Vacaciones Santillana Vacaciones Santillana ¿Qué haces? ¿Publicidad? Prima Ana ¿Qué? Santillana Santa y Ana No dices vacaciones Grupo Cero Publicidad de las vacaciones En realidad, porque hay ganas De vacaciones Es que las vacas tienen una carne Tienen unas ciones Sí Bueno, si en las vacaciones Seguimos trabajando Bueno, pero para el programa es un punto Un puntazo Es un puntazo Entonces, la verdad que Sí, a ver si venimos un poco diferentes El año que viene Claro Pero si el año que viene Oye, que agua fiesta A ver esta mujer Que agua fiesta ¿Qué dices, Norma? Una ruguita más O una cosita más Un año más Una canita Cuatro a cuatro ¿Se acuerdan que había un dicho Que era tirarse una cana al aire? Sí ¿Qué quiere decir? ¿Es hacerse una paja? Yo conozco una que se quedó calva Con las canitas al aire Pero usando a otra Es echar una cana al aire No tirarla Muy bien Escucharla Que otra cosa, ¿no? Bueno, entonces Pero son tres semanas No es un año, ¿no? Es como Digo que hay varias canas Al aire que se pueden echar ¿Tres semanas? ¿Tres canas? ¿Una a la semana? ¿Una por semana? ¿O una por día? ¿O varias al día? ¡Ole, ole! ¡Viva las canas! ¡Viva las canas! ¿Alguna experta? ¿Alguna experta que nos dé Un poco de orientación? Pues mira, yo me estoy dejando ¿Qué te estás dejando? Canitas Bueno, pero eso Porque es decorativo Sí Con canas María Betania Que es una cantante Brasilera ¿No? De la nueva ola Brasilera Que era preciosa Este Envejeció Ella era Este Morena Y tenía el pelo rizado Y ahora Envejeció Y sigue con el pelo El mismo corte Los rizos iguales Y en la cabeza blanca Y sigue siendo hermosísima Qué raro, ¿no? Qué raro Es como si fuera El paso natural De la hermosura También O sea, la hermosura Tiene sus Ciclos Y sus pasos Y entonces hay como una intención Siempre de Frenar eso ¿No? Porque no sabemos Lo que Bueno, sí lo sabemos Porque hay mujeres Como Sofía Loren ¿No? Que hablábamos de ella ayer Quiero decir Que dejan Su belleza Seguir aflorando ¿No? Mientras que hay mujeres Que a partir de cierta edad Con las arrugas Se deprimen No sé qué O no sé cuántos Y quieren ir para atrás Cuando no se pueden ir para atrás ¿No? Es como Eso es envejecer Querer tener Querer tener Otra edad que no tienes Pero Claro O se llenan de Esa es una estética Y se deforman ¿No? Se deforman Qué bestia Hay monstruos Después de la Lomba del elefante Los ojos de No sé qué ¿Viste? Parecen animales No parecen humanos La distorsión Hasta el culo se pone Pero es brutal Colombia se usa mucho Lo del culo De levantarse El culo Se ponen unos culos así Son como Como si fueran Como si quisieran ser robots El otro día había una Una artista Bueno Una famosa Una famosa estadounidense Que es súper famosa Que es una familia de famosa Porque Hacen shows así De ese tipo Y están súper operadas Y ella está operada Parece un robot Como si fuera una mujer robot De esas robóticas Perfectas Que quieren hacer Pues un poco En esa línea Y Fuerte ¿No? Se llaman Trastornos de la imagen corporal ¿No? Claro Pero lo llevan a Es como una psicosomática Una cosa un poco rara Porque al final La cuestión es Como dice Menaza Que la medicina estética Es el brazo armado De la medicina En sí Que es un comercio Que no es una cuestión De salud Una cuestión De conveniencia Para Para la vida Del sujeto Sino que es Una manera De vender Y alimentar Ese trastorno Que trae el sujeto El brazo armado De la cosmética Eso Eso Pero también Hay una cirugía Que es reconstructiva ¿No? Cuando hay Estética Es una deformación De lo que es La cirugía estética Claro Claro ¿A quién no le A quién no le molesta Una arruga? Pues a todo el mundo Cuando le sale Una arruga Le molesta Pero te tienes que Hacer La arruga Digo Tendrán menos arrugas Porque Bueno Al ser humano Le cuesta ¿No? Le cuesta Aceptar Lo inevitable Le cuesta Aceptar ¿No? Prefiere pasar su vida A luchar Contra lo imposible En lugar De disfrutar De lo que es posible ¿No? Es que el ser humano La verdad Que Menaza dice Que la vida Es muy fácil Que tenemos Dos inconvenientes Los modelos Hidrológicos Del estado Y la neurosis Claro Porque no es el ser humano Tampoco Es la neurosis Que claro Si es Habita en un ser humano O es la Mejor dicho La solución Que adopta Ese ser humano Frente a la entrada En el lenguaje Que es lo que nos Cuestiona Pero Pero en la neurosis Porque el ser humano La verdad Tendría que ser Más Más limpio ¿No? No, además Que la publicidad Lo utiliza ¿No? Este año Las cejas finas Luego las cejas más gorditas Luego no sé qué Luego no sé cuál ¿No? Que cada vez se va cambiando Para que Se vaya enganchando La moda Ahora Ahora los pechos Más grandes Ahora más pequeños Ahora no sé qué Y claro Es como un salto Constante De que nunca Se está contento Con nada Además de que El cuerpo También se va Transformando ¿No? Digo ya Más allá de que Envejezca o no Envejezca Prometo Prometo Que cuando nací No era así Lo prometo No, eras Una negrita fea Eras chiquitito Claro que hay transformaciones Que la vida Es un proceso Que es limitado Pero en ese límite Se pueden hacer Un montón de cosas Pero además Transformaciones a mejor Digo que no Transformaciones a Claro Con la edad Es que el lenguaje También transforma El cuerpo Porque es un cuerpo Hecho de palabras Y también uno A medida que va hablando También Muy bonito La verdad El proceso Del ser humano Como humano Súper bonito En un corto Hay un personaje Que dice Bueno Si no puedo cambiar Por dentro Cambio por fuera Mañana me voy A la peluquería ¿No? Sí, claro Pero también pasa Al contrario Que hay gente Que quiere cambiar Y se cambia La apariencia física Para encontrarse mejor Para no cambiar Lo que acaba de decir Sí Claro Ir a la peluquería Bueno Un poco nos pasa Y operarse Claro En diferente medida Pero a todo nos pasa ¿No? Porque eso es la resistencia Al cambio Creo ¿No? Hay algo que te va a Pero bueno Son medidas diferentes Claro Una cosa es poder decir Una frase Aceptarlo Hablarlo Elaborarlo Y otra cosa es Esperarse Pero oye Entonces ¿No? Menaza dice Bueno Leyendo a Freud Dice que el ser humano Tiene la capacidad De cambiar De trabajo De pareja De objetivos Todos los días Es decir Que entiendo Que el aparato psíquico Tiene esa capacidad De movilidad ¿No? Porque me acordaba De la frase de Menaza Que dice Yo nací en Buenos Aires Por eso No me asusta El movimiento Porque el movimiento Es el movimiento Libidinal Claro Entonces No nos interesa Cambiar de proyecto Cada dos por tres Porque si no No vamos a hacer nada ¿No? Algunos amor hay que construirlos Porque si no Tampoco tendríamos nada Pero claro Es cada vez También Porque yo pensaba Si hay proyectos Como que Claro Hay cierta repetición O cierta fijación Que sería necesaria Para la permanencia En un proyecto Pensé primero ¿No? Pero luego digo No Porque es cada vez En realidad Es como cada vez Que renuevas Es sobre una permanencia Que se dan los cambios Claro Uno permanece Siendo un ser humano Y ahí Tiene miles de posibilidades De cambiar Las facetas ¿No? Pero es sobre Una permanencia Una permanencia En la vida De un psiquismo ¿No? Esa es la permanencia Y sobre la permanencia Bueno Vas jugando ¿Eh? Las diferentes caras Que te trae la vida Cara de vieja Cara de joven Cara de bebé Cara de De sueños De sueños buenos De sueños malos De sueños Te ha sido la frase Tuvo que decir la frase Para que Caras del amanecer Caras de anoche ¿No? Las distintas Caras Claro Ah pero eso está bien ¿No? Porque ahí se entiende bien Lo de la permanencia Porque a veces uno piensa O uno puede tener prejuicio ¿No? Se tranquiliza Diciendo No pero lo importante Es permanecer Más allá de que Me quedo siempre Con la misma cara Pero lo importante Es permanecer ¿No? Pero claro En ese La permanencia Es la base Claro Es en el proyecto En lo que te hace crecer ¿No? La permanencia Que también el movimiento Son las frases ¿No? Los cambios Son Cambios Digo otras frases Me relaciono con otra gente Incluyo otra gente Digo que esos son los cambios Digo Fuertas No claro Un juego de palabras cruzadas Es una frase sustentada Por una acción Como las ideas ¿No? ¿Se acuerdan que en los libros Menaza dice De que El puente Es puente Cuando se realiza Tengo la idea De hacer un puente Pero la idea Es material concreto Hago el puente Y es idea ¿No? Es por aprecú ¿No? Es por aprecú Es una vez que está El Pero hay que hacer El acto El acto Es la acción Es materialismo Que no sea solo La palabra Si no Ideas Ideas No Claro No Palabras Análisis Es en transferencia No es solo las palabras ¿Eh? Que es también en psicoanálisis Que no son solo las palabras Que es Es en un En cuadro concreto Es en transferencia No es Claro Pero ese es Es el acto ¿No? Es la palabra Pero en esa acción Digo Porque si no Es como una entelequia Las palabras Son flojas Vacías Pero estamos hablando De una palabra Unida a una acción ¿No? Una idea Unida a una acción También Claro Digo Lo de quien es Unida a una transformación Es un trabajo Claro Claro Y si Concepto trabajo Tiene que estar Y ahora que terminamos el año ¿No? Porque es el Terminamos el año De La negrita Está llorando La nenita peludita Negrita Está llorando Lo dice Porque toma el sol ¿No? Que decías Que terminamos el año Que terminamos el año Y entonces Ahí No sé Frases Para decir Estamos contentas Hemos terminado Hemos ido hasta el final ¿No? Que sería como Hemos permanecido En todos esos programas Digo que no sé En un año Cuántos programas Hacemos Pero bastantes Ya que estamos Todos los miércoles Aquí ¿No? Salvo las vacaciones Digo que hemos Mantenido ahí El ritmo Muy bien Qué alegría Qué alegría Poder Poder hacerlo Que lo estemos haciendo Hacemos con eso Más de 40 programas Mira que rápido Calcula Hola ¿Qué querías decir? Que ahora ¿Qué pasa? Que llegamos No Que entonces decimos No Solamente remarcar Darnos cuenta Que es el último Día del año Es el último programa Si no Cuando lo vamos a decir 40 programas En un año Y no hemos traído Champagne Ni cabal Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Es que somos Un poco Nos gusta celebrar Es que no nos damos cuenta De lo que hacemos No nos damos cuenta ¿No? Es como Bueno Pero será para poder continuar Quizás A mí me pasa volando Porque si nos damos cuenta ¿Qué? Bueno si es que a nosotras Nos encanta continuar Nos encanta hacer Si no Se me ha pasado volando No me he enterado Bueno Pero en tu caso Ya sabemos ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Volando 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 Así con la cabeza Para un lado Para otro Qué bueno Claro Sí ¿Algún comentario? Laura Entonces en la próxima temporada Vas a Llegar a tierra Llegar a tierra Espera Espera Aterrizar Estoy viajando ¿Por qué? ¿Por dónde andas? ¿Por los aires? Por la luna La luna de Valencia Qué lindo Mirá Un fondo de rock Un fondo rojero Ya no hay ni gravedad En pintura se dice Que la obra Siempre está inacabada Bueno Vamos a seguir Norma Sí Vamos a seguir Vamos a seguir No hemos acabado nada Solamente el año Solamente el año Y además Fuera de nosotras Que tampoco Como ese programa No tiene ningún Objetivo específico Hablar Conversar Conversar Digo que no hay que Construir nada No queda nada Solamente queda un vídeo Y Se supone Bueno Bueno A ver No queda nada En nosotras Clemón Eso es lo que Nos queda algo Digo Esa transformación Amor Amistad Trabajo Permanencia Eso sería Sería como La ecuación matemática Un poquitín Es decir Que si uno Es un poco Como el psicoanálisis Si uno pacta Con un psicoanalista Paga Va a asociar libremente Pues sí o sí Tendrá que pasar algo Es que no puede ser De otra forma Que lo vea O que no lo vea O que crea Que no pasa nada O que crea Que pasa mucho Entonces esos encuentros Me imagino Que es lo mismo Aunque yo no sé Muy bien Qué ha pasado aquí Mejor que no lo sepa Seguramente Seguramente Pero Los sabios dicen Que después sabremos Pero no sé Porque hacemos tantas cosas Norma Que cómo vamos a saber Que aquí Lo que ha pasado Eso ya es más difícil Porque es verdad Es como un articulado También De actividades En las que participamos De trabajo Por eso Por eso De lo que participa Cada una de nosotras De cada uno Luego os digo Que es que hay Claro Por eso Que no podemos saber De dónde viene Lo que articula Es la psicoanálisis Y la poesía Lo que comanda Escritura Demenaza Y el sexo Y el sexo Divina porquería Que para nosotros Todo el mundo quisiera controlar Sí ¿Ves? Eso es la enfermedad ¿No? Eso es la enfermedad Claro Porque claro La estética De la cual hablaba No es tanto El rechazo a las arrugas ¿No? Es que no se me transforme La cara Cuando yo no quiero No quiero transformar Me pongo las arrugas Yo Voy a decidir Dónde van a empezar Las arrugas Eso no se puede No, ya sé Pero que hay Ese intento de control ¿No? Ese intento de control Que la gente quiere Enfermedad Es que es un intento De control del sexo Enfermedad Es que en principio Son personas Disconformes Con su imagen ¿No? Igual que en la anorexia También Es que La mirada También es psíquica Muy bien Que ajuste Pero después Son gente Que también Que está desconforme Con toda su vida No solamente Con la imagen Están enfermos Ese es el síntoma Bueno es que Bueno pero Nosotros decimos Que el alma No se arruga Claro Hablando de las arrugas ¿No? Enasa dice El culo El culo tampoco Tampoco Ese ya viene arrugado Desde el principio Y además Si se supone Que si Permanecemos Pues todo lo que Estamos haciendo ahora Dentro de 20 años Lo vamos a hacer Mucho mejor Seguramente Sexo hay Hasta el día De la muerte Cada día Nos sale mejor Cada día mejor Entonces es algo 102 años O 140 y pico Ay amigas Dale al botón Dale al botón Ahí Estamos ya por la luna De Valencia Ya Ah porque eso será Bueno a lo mejor Cambia el proyecto También se va transformando ¿No? No es siempre igual El programa Pero bueno eso ya Solo después Si algún día Habrá una Elena Otra O un Pepito De otro color De otro color Otra más Generaciones Futuras ¿No? No vamos a ser siempre Nosotros Hay que trabajar Para las generaciones Que vendrán Claro Que en 20 años También Vamos a ver Qué ha producido ¿No? Este programa Claro Los jóvenes Que llegan Y los mayores Que llegan Durante las vacaciones No aprovechamos Para reunirnos Y hacer otra cosa Y yo estaba pensando En teatro ¿Por qué no hacemos teatro? Ah yo pensaba En eso de los 20 años Que acaba de nombrar Cruz Que hemos dicho Que hemos reunido El material ¿No? Que tenemos para ¿Y qué hacemos Con él? Digo Porque hemos hablado De esos de los 20 años De hacer un nuevo Pero ahora ya no van a ser 20 Van a ser 30 Si no nos ponemos las pilas Y además cerramos El año de celebración De los 40 años A mí me parece Que tendríamos que hacer algo Porque no hemos hecho Nada Hemos dicho Una fiesta Una fiesta El primer manifiesto Del grupo 0 50 años Manifiesto No fiesta Elena No sé Algo tendríamos que hacer La verdad Pero poner una bomba O algo así Porque eso es para que Eso estaría guay Eso estaría guay Pero no se puede Pero Pero hombre Una bomba Una bomba Un libro Un baño ¿Es el baño? Que suelta burbos Los 20 30 años De grupo 0 Sería como una bomba ¿No? Claro Claro Una bomba ¡Qué bonito! Bueno Señoritas Caballeros Caballeras Nos tenemos que ir De este año 2021 ¡Qué bonito! Trae por aquí Por eso Que nos tenemos que ir Que viene el tango Y yo Que los minutos Nos apremian El tango Que viene por aquí El tango Así que Adiós Adiós Nos vemos en el Adiós 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 Que para psicoanalizarse No hace falta Estar enfermo Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de clínica Grupo 0 Teléfono 91 758 1940 1940